Bueno, estamos entrando al mercado de Máncora. Quiere todo, fruta, bebidas, salsas, muchas frutas, muchas frutas. Y acá se puede comprar para la semana, dos viajes. Tutur también, muchas frutas frescas, todo fresco. Veo el plátano verde, mira. Mira eso. Plátano, plátano. Piña, mira el limón, limón de pica. ¿Limón más grande que este no tienes? Sí. Sí. Estoy preguntándoles si tienen limón chileno, el grande es el grande. Sí. Y vamos a ver qué es para allá. Hola, buenas tardes. Medicina de plantas naturales. Están en el fin del Perú. Para todo tipo de enfermedades. Medicina natural. Si alguien se enferma, viene para acá y compra su hierbita natural. Aquí mi amiga Sandra estaría, pero aquí hay carnecita. Carnecería. Hola, hola. Carnecería. Hola, hola. Carnecería. Mariscos. 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 Mira lo que es eso. Pulpo. Pulpo, ostiones. Langustinos. Miren que es lo que es eso. Cangrejo. Pescado. Todo fresco. Todo fresco, todo fresco. El biche fresco Hola, hola ¿Qué es esto, amigo? Pez espada Pez espada ¿Y este cómo se llama? Cabrilla Ah, la cabrilla El atún Gracias Oh, mira los langostinos acá Oh, mira acá Una buena lavada Listo Este es el mercado Fruta Catanito Mango Sandía, mira, sandía Amiga, ¿a cuánto la sandía? 2,50 kilos El único de Chile que se puede ver acá La sandía Hola, hola La sandía Y, oye, qué grande es ¿Qué es lo que es, amigo? Papaya Mira, mira Mira, papaya ¿Cuánto vale esa papaya? Esa es para papaya familiar El kilo 2,50 El kilo 2,50 Para gratis Mira uva Mira uva Uva de Chile La roya Lo dice en la de Chile Uva, mira uva Esta uva de acá Es de acá ¿Dónde viene la uva? Y yo creo que pasamos por acá Mira, chocla negra Mira Chocla negra Piña Es muy barato Mira las piñas Qué hermosas las piñas Muy barato Muy barato Esto me llamó la atención Amigo, ¿qué es lo que es esto? Es caramola Caramola, caramola ¿Es fruta también? Sí, fruta Deliciosa Con esterol Ah, bien, bien La puedes tomar así La puedes tomar el jugo Ah, ya Gracias Muy amable Ya nos vemos Ya nos vemos Bueno, aquí está el mercado De Máncora Para todo Chile Hola Así que Saludos a todos ya Bueno, con esta Con esta postal Me despido Voy a dar vuelta la caminita Chau, chau, chau A todos chile Vengan a Máncora Vengan al mercado Acá es muy barato Es todo fresco Y Muy buenos precios Y Vengan a conocer Porque es muy lindo Y la gente es muy amable Chau Máncora Listo